... Como todos los años, al llegar septiembre, miles de andaluces abandonan sus hogares para trabajar en la vendimia francesa. En las últimas temporadas, el mayor número de vendimiadores andaluces procede de las provincias orientales, principalmente de Granada y Jaén. Esta tarde, algo más de mil temporeros han partido en autobuses y en ferrocarriles de las capitales de estas dos provincias andaluzas. En Jaén, 540 vendimiadores han salido en 12 autocares. La partida se ha producido sobre las 4 de la tarde, con 3 horas de retraso, cuando había jornaleros que esperaban desde primera hora de la mañana. A pesar de reducirse el número de vendimiadores este año, había algún novato. Sí, es mi primer año, pues, no sé, por un trabajo que no conozco, se gana bastante pasta, ¿no?, pues, a intentarlo, a ver cómo se da. Renfe no ha habilitado un tren especial, aunque había suficientes vendimiadores por los límites de entrada impuestos por las autoridades francesas. Particularmente me gusta más el autobús. El año pasado ya hicimos huelga porque los trenes nos querían dejar por ahí tirados y fuimos el año pasado nosotros desde aquí a la frontera y el viaje no fue bueno. Tras cargar cientos de bultos y paquetes, los jornaleros han salido hacia Francia, donde esperan ganar 100.000 pesetas por persona. Unos 5.500 temporeros granadinos acuden este año a la vendimia francesa. 527 de ellos han emprendido viaje a las 5 de esta tarde desde la estación de tren de Granada. Repartido en 10 vagones litera, este contingente de vendimiadores forma parte del primer convoy especial con destino a las regiones vitivinícolas del sur de Francia. Este año el ferrocarril ha perdido viajeros en beneficio del autobús más rápido y directo. Al margen de preferencias entre un transporte u otro, el objetivo es el mismo, regresar con unas pesetas que a veces no compensan el esfuerzo. Bueno, compensa el cambio, pero allí no compensa estar trabajando con lo que te pagan allí en Francia. Este ha sido uno de los motivos junto a la preferencia por las campañas agrícolas que se realizan en nuestro país del descenso del número de temporeros granadinos que este año acuden a la vendimia francesa. No obstante, son muchos todavía los que emprenden por estas fechas el éxodo al país vecino.